Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer alitas en salsa con mi toquecito y de una forma diferente, lo primero que vamos a hacer es que yo tengo aquí cantidad necesaria pero siempre mayor cantidad de fécula de maíz o maicena le vamos a poner, si le ponen 4 cucharadas de maicena pónganle en 2 o 1 de harina y lo que voy a hacer es que voy a sazonar esta harina le vamos a poner un poco de pimienta y le voy a poner también un poco de salsa la vamos a ligar y lo que voy a hacer es que vamos a pasar nuestras alitas por esta harina le vamos a quitar todo el exceso y así sucesivamente la vamos a poner aparte para comenzar nuestra receta poniendo ya en la sartén un poquito de aceite para dorarla y empezar a hacer nuestro pochado ok, a la vez que la tengamos así vamos a poner ya nuestro aceite en la sartén para sellarlas un poquito vamos a poner un poco de aceite vamos a esperar a que esté un poquito caliente ok, vamos a empezar a ponerlas de poco en poco entonces vamos haciendo esto cuando veamos que esté un poquitico dorado solo un poquitico porque esto va en salsa solo un poquitico solo que se haya como un poquitico lo viramos y así sucesivamente así que ya regreso ya estamos a la vez que esté ya que la hayamos pasado así pues vamos a coger ya el aceite que ustedes usen yo uso aceite de oliva pero ustedes pueden usar inclusive hasta mantequita de cerdo que no pasa nada eso al gusto el consumidor como digo yo los ingredientes siempre van a estar al final del video cebollita le vamos a poner ya la salsa que lleva yo por lo menos siempre le pongo la salsa desde el principio casi siempre ya la cantidad que lleva se la pongo así fuego medio bajo le voy a poner pimiento este pimiento es asado se lo voy a poner acá en una orillita porque como ya está casi o cocinado mejor dicho para que le de ese sabor si ustedes quieren pueden coger el pimiento que deseen ustedes el que más le guste en mi país se usa mucho lo que es el cachucha y el estilo pimiento ancho o de morrón como le llaman y nunca el fuego tan alto para hacer nuestro bochado le vamos a poner un poquito de azúcar un bochadayra si y le voy a poner acá arriba donde se está haciendo nuestro bochado una cucharadita de de orégano vamos a esperar a que esto se coche un poquito para ya regresar con el siguiente paso a la vez que lo tengamos así vamos a ponerle un poquito de puré cantidad necesaria le vamos a poner una cucharadita de pimentón y una cucharadita de o media cucharadita de comino ahora es que alzo un poco el fuego le vamos a poner perejil y el cilantro y en este caso le voy a poner un poquito de de chili pero ya esto es opcional opcional esto no lo lleva esto es opcional y vamos a poner también nuestras alitas las alitas es algo que está bien rápido en unos veinticinco veintiocho minutos están ok es algo que se demora bien poco ahora le vamos a poner como hacía mi difunta madre un poquito de salsa china más o menos una a dos cucharadas esto le da un toquecito especial y le vamos a poner un buen chorro de vino seco miren como está esas alitas y aún no están esto no hay problema para que los niños la coman a la vez que la dejan destapada para que evapore el alcohol del vino y le dan así cuatro minutos y después si quieren la tapa fuego medio bajo le voy a echar un poquito si tienen un poquito de caldo se lo pueden poner yo le voy a echar agua porque el caldo el caldo que yo tenía ahí pues lo cogí para hacer el arroz voy a ponerle ya un poquito de agua y le vamos a poner así solo así media tacita media taza de agua y el vino seco un buen chorro más o menos unos 150 mililitros 120 de vino seco así que ya regresamos para ver la terminación de nuestras alitas en salsa que están de chuparse los dedos bueno mi gente hasta aquí ya miren la terminación de nuestras alitas en salsa espero que sea del agrado de todos ustedes eso ha quedado riquísimo probé una y la verdad y hoy la pienso acompañar bueno con arroz aguacate y unas frituras de maíz que hice con queso y y panceta hecha en casa que la hice yo que está en mi otro canal blog cocina con martita y jose así que desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao chao Gracias por ver el video.